Efectos del trueno y del relámpago. Los relámpagos y los truenos han ocurrido como fenómenos naturales desde el amanecer del tiempo. Desde entonces, los científicos han intentado comprender cómo el trueno y el rayo trabajan de la mano, así como sus efectos sobre los seres humanos y la naturaleza. Nuestra mejor comprensión de estos fenómenos ha conducido a una mejor protección contra los efectos potencialmente destructivos. Efectos de luz en los seres humanos. Mientras que el choque industrial conlleva de 20 a 63 kilovoltios, un rayo genera una friolera de 300 kilovoltios, según el sitio web de la NASA Science. Las corrientes eléctricas de rayos tienen una duración más corta que los choques industriales, promediando unos milisegundos por huelga. Cuando un ser humano se expone a un rayo, se produce un flashover externo en el que la corriente eléctrica pasa sobre la superficie del cuerpo. Esto puede resultar en quemaduras, principalmente en la parte superior e inferior del cuerpo, específicamente la cabeza, los hombros y el cuello. Las lesiones también pueden ocurrir cuando el rayo hace caer a la víctima. O lo lanza a través del aire. La muerte inmediata por un rayo se suele atribuir a una parada cardíaca o cardiopulmonar. 9.007 personas han muerto a través de rayos entre 1940 y 2003, según Michael Largo, autor de las salidas finales, la historia ilustrada de cómo morimos. Luz en la naturaleza. El rayo tiene una carga eléctrica positiva, viajando entre la base de una nube de trueno y el punto de contacto en la Tierra en aproximadamente 30 segundos. El proceso de la atracción de los rayos contra objetos específicos aún no es totalmente comprendido por los científicos, pero saben que los rayos tienden a golpear estructuras altas y libres, como torres de radio, postes de teléfonos y árboles, mucho más a menudo que un terreno abierto. El trueno se produce como un efecto acústico de alta temperatura y presión durante una tormenta eléctrica. El gran cambio en la presión afecta a los oídos humanos, haciéndoles oír truenos. La presión más alta en una tormenta ocurre unos centímetros lejos del origen del rayo, causando un ruido de ruido. Efecto mecánico del trueno. La presión que produce el trueno no sólo tiene efectos acústicos sino mecánicos. La alta presión de estos rayos puede causar daños en la Tierra. Especialmente en objetos metálicos. La presión puede ser aún más destructiva cuando el rayo golpea un área pequeña y cerrada, tal como una grieta en una pared o un capilar en un árbol. Cuando la presión es lo suficientemente alta y pasa a través del árbol capilar, el árbol puede explotar. Efecto del rayo. Diferentes efectos. Los efectos del rayo son los de una corriente de impulso de alta resistencia que se propaga inicialmente en un ambiente gaseoso, y luego en un sólido, más o menos. Medio conductor. Efectos visuales. Causado por el mecanismo de avalancha de Townsend. Efectos acústicos. Causada por la propagación de una onda de choque originada en la trayectoria de descarga, este efecto es perceptible hasta un rango de alrededor de 10 kilómetros de calor térmico de calor generado por el efecto Joule en el canal ionizado. Efectos electrodinámicos. Estas son las fuerzas mecánicas aplicadas a los conductores colocados en un campo magnético creado por la circulación de alta tensión. Pueden resultar en Deformaciones. Efectos electroquímicos. Estos efectos relativamente menores consisten en la forma de descomposición electrolítica de acuerdo con los efectos de inducción de ley de Farada y en un campo electromagnético variable. Cada conductor se convierte en el asiento de una corriente inducida. Efectos sobre un ser vivo. El paso de una corriente transitoria de cierto valor R.M.S. es suficiente para incurrir en riesgo de electrocución por ataque cardíaco e insuficiencia. Respiratoria, junto con el riesgo de quemaduras. El rayo causa dos tipos principales de accidentes. Accidentes causados por un golpe directo cuando el rayo golpea un edificio o una zona específica. Esto puede causar daños considerables, por lo general por el Fuego. Para evitar cualquier riesgo de accidente, se deben utilizar terminales de aire. Accidentes causados indirectamente, como cuando el rayo golpea o provoca aumentos de potencia en cables de alimentación o enlaces de transmisión. De ahí la necesidad de proteger con SP de el equipo en riesgo contra la sobretensión y las corrientes indirectas generadas. Efectos directos Efectos térmicos Estos efectos están vinculados a la cantidad de carga asociada con los rayos. Resultan en puntos de fusión de fusión de agujeros de diferentes tamaños en el Punto de impacto de materiales con alta resistividad. Para material que es un conductor pobre, una gran cantidad de energía se libera en forma de calor. El Calentamiento del vapor de agua contenido en el material da como resultado una presión localizada muy brusca que puede hacer que explote Efectos debidos a la iniciación En el caso de un rayo, se producirá un aumento sustancial del potencial de tierra de la instalación dependiendo de la red de puesta a tierra y de la Resistividad del suelo También se crearán diferencias potenciales entre varios elementos metálicos. Por lo tanto, la necesidad de prestar especial atención al Instalar varillas de tierra y la interconexión de estructuras metálicas adyacentes a los conductores. Efectos acústicos Trueno Tunder se debe al aumento repentino en la presión del canal de descarga desarrollado por las fuerzas Electrodinámicas durante el rayo La duración de Un golpe de trueno depende de la longitud del canal ionizado. Para altas frecuencias, la propagación de los componentes espectrales liberados por la onda de choque es Perpendicular Al canal Para bajas frecuencias, la propagación es omnidireccional, por lo tanto, las diferentes formas de retumbar o aplaudir oído por un observador de acuerdo con La distancia y la orientación de los canales sucesivos utilizados por el relámpago Efectos luminosos Un rayo cercano sensibiliza violentamente la retina de un observador. El ojo está deslumbrado y la visión se pierde durante varios segundos. Efectos electrodinámicos Los efectos electrodinámicos entre los conductores y otras partes se producen debido al gran campo magnético de la corriente de rayo. Esto da como resultado Substanciales fuerzas mecánicas, tanto atractivas como repulsivas, que son tanto más fuertes cuando los conductores están juntos o la corriente es alta. Efectos electroquímicos Efectos electroquímicos La naturaleza fugaz de los impactos de rayos significa que estos efectos son altamente despreciables y sin influencia en las varillas de tierra. Efectos indirectos El uso cada vez mayor de electrónica sensible hace que el equipo eléctrico sea cada vez más vulnerable a sobretensiones transitorias causadas por rayos. Las Sobretensiones son de origen atmosférico o de origen industrial. Las más perjudiciales son sin embargo las sobretensiones atmosféricas que son el resultado de tres Efectos principales Conducción Sobretensión que se propaga a lo largo de un conductor que ha estado en contacto directo con el rayo. Este efecto es tanto más destructivo como La mayor parte de la energía del rayo se propaga a través de toda la red. Este problema se resuelve instalando la instalación con un dispositivo adecuado capaz de Soportar Altas corrientes Inducción Causada por el campo electromagnético irradiado por el rayo. Genera una sobretensión en conductores dentro de un rango que es proporcional a la potencia y la Velocidad de variación de velocidad del rayo. En consecuencia, bajo la influencia de bruscas variaciones de corriente, los cables, e incluso los conductos que actúan Como antenas, pueden ser sometidos a sobretensiones destructivas. Esta es la razón por la que la colocación de la red subterránea no garantiza la protección contra Rayos Levantándose del suelo Cuando un rayo golpea, una sobretensión puede levantarse desde el suelo tratando de encontrar un camino más favorable a la Tierra. Esto puede tratarse, en Parte Mediante unión equipotencial entre las estructuras metálicas y el suelo de toda la instalación de una estructura. Protección contra sobretensiones instalada en los Servicios Las tormentas afectan a la salud Las tormentas eléctricas son eventos dramáticos, por lo que no es sorprendente que a menudo sacan emociones poderosas, que van desde la emoción al miedo. Y Para las personas con enfermedades crónicas, las emociones fuertes a veces pueden contribuir a los síntomas físicos. Pueden empeorar un ataque de asma, por ejemplo, o Hacer más difícil de manejar una inflamación de la artritis. Sin embargo, hay más en la historia que eso, según expertos en biometeorología humana, el estudio científico de la interacción entre los procesos Atmosféricos y la salud humana. La investigación sugiere que también puede haber un vínculo más directo entre el clima tempestuoso y las vías respiratorias sibilantes. O las articulaciones doloridas. Esto es lo que la ciencia dice acerca de la compleja conexión entre mente, cuerpo y tormentas eléctricas. Tormenta asma Durante las últimas tres décadas, los científicos han reportado brotes masivos de ataques de asma asociados con tormentas en Gran Bretaña, Australia y Canadá. Durante estos brotes, las visitas a la sala de emergencias por asma saltaron de 5 a 10 veces la tasa habitual. El estrés y la ansiedad pueden haber desempeñado un papel. Muchos pacientes asmáticos son niños, y el miedo al trueno y al rayo es común en los niños pequeños. Por lo general, el miedo se desvanece a medida que los niños crecen, pero una versión más suave de la respuesta primordial al trueno en auge y al crujido de él. Rayo puede quedarse. En personas con asma, los productos químicos liberados por el cuerpo cuando están bajo estrés pueden causar que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan, lo que hace más difícil respirar. El polen es otro factor que une las tormentas de verano al asma. Según una teoría popular, las corrientes ascendentes transportan polenes enteros en la base de la nube de la tormenta, donde se abren en una forma más fácil de inhalar. Cuando comienza la tormenta, las corrientes descendentes llevan las piezas de polen al nivel del suelo, donde pueden desencadenar fácilmente síntomas de alergia y asma. Pero eso no es todo. En un artículo de 2009, los científicos de la Universidad de Georgia y la Universidad de Emory señalaron que, cuando una tormenta golpea, la temperatura del aire tiende a desplomarse. En las personas con asma, el enfriamiento rápido de las vías respiratorias puede empeorar los síntomas. Mas, cada parpadeo produce un soplo de gas óxido de nitrógeno, que puede reaccionar con la luz del sol y otros gases para producir ozono a nivel del suelo. Las personas con asma. Son más sensibles al ozono en el aire, lo que aumenta el riesgo de ataques de asma. Artritis del día lluvioso. Muchas personas con artritis juro por su capacidad de predecir las tormentas venideras por cómo sus articulaciones doloridas están sintiendo. En cierta medida, este puede ser un caso en el que creer es ver. La gente cree que hay un vínculo entre el dolor de la artritis y las tormentas, por lo que notan cuando estos dos eventos coinciden y no se dan cuenta todas las veces cuando su artritis se inflama en el buen tiempo. En un estudio publicado hace varios años, los investigadores de la Universidad de Toronto y la Universidad de Stanford mostraron a los estudiantes universitarios seis pares de gráficos. Se dijo que la gráfica superior de cada par mostraba cambios en el dolor diario de artritis de un paciente, y se dijo que el gráfico inferior mostraba la presión barométrica diaria durante el mismo periodo. En realidad, los gráficos se habían creado para el estudio. Uno mostró dolor y presión barométrica moviéndose en la misma dirección. Uno de ellos mostraba moverse en direcciones opuestas. Y cuatro no mostraron ninguna relación consistente en absoluto. Casi todos los estudiantes identificaron correctamente los patrones en los dos primeros gráficos, pero tendían a haber patrones en los otros gráficos también. Ellos estaban buscando un patrón, y lo encontraron incluso donde no existía. Sin embargo, la creencia de que la artritis empeora en días de lluvia es tan frecuente entre los pacientes y los reumatólogos que es difícil de descuento por completo. Los estudios que han intentado confirmar la conexión han producido resultados mixtos, pero eso puede ser porque es un tema tan difícil de estudiar. Algunos científicos culpan del aumento del dolor a la caída de la presión barométrica, que a menudo precede a una tormenta. A medida que la presión alrededor de una articulación disminuye, los tejidos se expanden ligeramente. Si ya hay hinchazón en la articulación debido a la artritis, la gente puede sentir este cambio de manera más aguda. En encuestas, hasta dos tercios de las personas con artritis dicen que sus síntomas se ven afectados por el clima. El Weather Channel incluso ofrece un pronóstico de dolores y dolores. Mi propio pronóstico. Para la temporada de tormentas es cada vez mayor interés en la fascinante interacción entre la mente, el cuerpo y el clima. Las miles de tormentas eléctricas en la Tierra cada día producen millones de destellos de rayos, la mayoría de los cuales ocurren en áreas tropicales y subtropicales. La mayoría son inofensivos, pero varios de ellos atacan aviones, edificios, barcos y gente. Una huelga directa a un avión, edificio o nave puede causar fuego u otro daño. Una huelga directa a una persona puede causar lesiones graves o la muerte.